Ponemos boca arriba y cogemos el... No, no ponemos nada encima del cono amarillo. Cogemos el tapón de café y nos venimos a la línea negra. Nos vamos a la... Hay uno por pareja, vale, perfecto. Uno por pareja, todos tienen que tener un EF de café. ¿No? Tú estás con quién. Pero ahí, ahí, en la línea negra, ese me cuento dónde estaba él. Vale, en el mismo sitio, con vuestro cono. Entonces, tenéis la oportunidad de doble o nada. O sea, entre Lucas y Raquel, ¿quién ha ganado? Ha ganado Lucas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Intentar... Raquel, aunque haya perdido, tiene la opción de ganar. Pero el primero que puede tener la oportunidad de doblarlo, es Lucas. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que lanzar e intentar colarlo en el amarillo. El juego se llama el hoyo. Y entonces... Se tiene que quedar dentro. Se tiene que quedar. Vamos a ver si lo hacemos bien. ¡Patán! ¡Ese es el hoyo! 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 El que se quede más cerca, ¿no? El que se quede más cerca, ¿no? El que se quede más cerca, ¿no? Aquí la ponéis al lado del armario de ojos de la canasta y rellenando de cono amarillo este y de cono naranja este y lo hago también allí Cono amarillo aquí, cono naranja en el otro lado Los tapones traerlos aquí Los tapones aquí, tapones aquí y traemos una bola amarilla traemos una de las bolas amarillas por favor, danos una vuelta por ahí y los balones, los balones los ponéis allí debajo de la canasta y todos los conos los ponéis allí y el nombre de la actualidad